Buenos días, hola a todos, estamos aquí en Instagram, Michoacán de Radio y Televisión con un podcast más, que tenemos varios podcasts, entonces siempre los acomodamos de acuerdo al invitado y este va a entrar en la gustada sección, Hablemos Sin Saber, así se llama, hablamos, eso nos da pie para hablar de cualquier cosa, y hoy tenemos en el sistema Michoacán de Radio y Televisión un invitado de lujo, es ni nada más ni nada menos que el famosísimo Hobbit de mi gala, a quien nos da muchísimo gusto recibir, ¿cómo estás Hobbit? ¿Hobbit Pepe, cómo te puedo decir? Pues todo el mundo me dice Hobbit, pero como se sientan más cómodos, muchas gracias por la invitación. ¿No te pones nervioso si grabamos un podcast? No, grabo uno cada 15 días. Claro, porque para quienes no conozcan Hobbit, el Hobbit es como, que es como un, no sé, el influencer me parece como un poco, no sé si vulgar decirlo, pero no es exactamente lo que ustedes hacen, ¿no? Y es algo en lo que me gustaría platicar con ustedes, ¿qué es lo que ustedes hacen como mi gala, como jóvenes? No soy tan fan de la palabra influencer, suena como que somos los villanos de una distopía adolescente, los que influencian la actitud de los jóvenes, y hay quien sí cumple esa función, ¿no? Hay quien deliberadamente, hay incluso granjas, salud, cafecito, bebida de dioses. Hay que, hay incluso agencias de influencers, ¿no? Que si tú tienes una marca de cerveza y quieres que muchos chavos la compren, entonces te hacen un análisis de mercado y dicen, ah, mire, el influencer ABC, todos estos atacan a tu mercado, entonces vamos a mandarles una caja de cervezas para que hagan una historia. Y este, digo, es una manera de ganarse la vida. Nosotros no hacemos eso, no, no veo el modo en el que nos puedan patrocinar. Nuestro movimiento está más como cimentado en la comunidad. Hacemos, bueno, todo comenzó con unos videos que hacíamos acerca de, pues, filosofía, historia, temas que nos interesaban, ¿no? Pero comenzó antes, ¿no? Porque se conocieron, digamos, en el viaje del literario. Ah, sí, sí, sí. En la curiosidad literaria. Ah, bueno, sí. Hace muchos años. Si quieren, la historia alargan. Yo tenía 13 años y era muy fan del Señor de los Anillos y nadie en mi secundaria quería leer el Señor de los Anillos. Todavía no salía en las películas. Entonces, un día paseando por el Tianguis del Chopo, que se pone en la Ciudad de México. Hoy es un tianguis de ropa negra. Antes solía ser un verdadero. Un tianguis de ropa negra. Qué bueno está eso. Qué grosero. Pero qué bueno está eso. No, no, no lo digo para que se sientan mal, lo digo para que aspiren a su antigua grandeza, porque antes era un verdadero encuentro de subculturas. Antes era... Era patrimonio cultural de la delegación cuauhtémoc. Sí, 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 sí. Este, puta, si Sandra Cuevas se enterara, este, nos lo vuelve a tirar. Pero maravilloso el, el, el Tianguis del Chopo. Y me encontré con un flyer de un colectivo que se llamaba Goleardos. Goleardos era, ofrece cursos, no cursos, un taller de literatura fantástica. Entonces yo pensé, ahí vamos a leer a Tolkien. De ahí soy. Ajá. Llegué y no era un taller para leer a Tolkien, era un taller para escribir literatura fantástica. Pero todo mundo sabe que... Tú vivías en la Gustava Madero. Yo en ese entonces estaba viviendo ahí en la... En estos tiempos de Barrio Bajo. Digo Barrio Bajo porque así se le conoce Coatepec Barrio Bajo, Coatepec Barrio Alto y por ahí vivía el Hobbit en, en ese cinturón de miseria que lo es de la Ciudad de México, una de las zonas más inhóspitas del planeta. Sí, realmente lo es, pero el Tianguis está muy chido. Sí, los, las flautas de la George. Sí, deliciosas, este, pero sí, imagínate, desde ahí, desde la periferia de la ciudad me iba hasta el centro de la Ciudad de México, perdón por el chilangocentrismo, pero este, pues es un viaje de, ¿qué es? Es una combi de media hora, es un viaje en metro de media hora. Dices, me sale lo mexica. No es tanto. Dices, perdón por el chilangocentrismo, me sale lo mexica. Sí, 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 este, pues uno habla de lo que conoce, ¿no? Pero me enteré ahí de que no es un taller para leer a Tolkien, es un taller para escribir literatura fantástica, pero todos los escritores antes tienen que leer muchísimo, entonces obviamente todos habían leído a Tolkien, pero además me enteré de Úrsula Kellewin, además me enteré de Philip Kaddick. Tolkien el Hobbit y el Señor de las Anillos. Ajá, sí, este, no, están loquitos, se leyeron el Silmarillion, se leyeron las novelas de los hijos de Tolkien. En busca del tiempo perdido, hasta con esa dieron, ¿no? Ajá. La montaña mágica. La montaña mágica no lo he leído, el David me pasó una copia, no he tenido tiempo de leerla y él me decía, valedor, ya que se fue Pascal, Pascal era nuestro maestro, tú y yo vamos a ser las últimas personas que realmente leyeron esa novela. Ajá, porque hay muchos mitos, también conozco, me ha tocado mi generación mucha mitología respecto a los que dicen que leyeron la montaña mágica y que después te das cuenta que Donald leyeron, pero en definitiva la montaña mágica es como una montaña, que la intentas subir y te caes y después la intentas subir y te vuelve a tumbar y después te encuentras con que viene una avalancha y después viene como que un precipicio y nunca llegas al final de la montaña, es un libro muy difícil. A mí el David me cuenta anécdotas, me cuenta que hay una escena donde un par de filósofos se enfrentan en un duelo de pistolas, entonces me dice, imagínate ese pedo, cada quien pensando en su cabeza su justificación para estar batiéndose a muerte con otra persona. Y bueno, después ahí se conoce en este taller de, que era la sala José Martí, ¿o dónde lo tomaban en este taller? Originalmente lo tomamos ahí. Originalmente era ahí en el escenario, había como un foro chiquito, después nos movieron a la biblioteca, que estaba más cómodo. H. Pascal era un loco. H. Pascal trabajaba en Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, se dedicaba sus días a organizar eventos culturales, este, conciertos, la, me parece que la noche de primavera fue una iniciativa donde él participó en la conformación de la primera, este, un loco Pascal, pero además era un escritor, amaba la literatura, amaba la poesía. El otro día estaba viendo una entrevista con Paco. Era como un grupo de lectores anónimos, ¿no? Más bien de escritores anónimos, porque era brutal, era brutal, cada quien, él funcionaba de esta manera. Tenías que llevar copias de tu cuento, leíamos cuentos porque una vez alguien trató de llevar una novela y como imprimióse un mamotreto y le daba. Como dice Borges, llena de ripios. Ajá, y en la página 10, este, era cruel el taller, alguien le dijo como, oye, pues esta novela está muy buena como para madurar aguacates, fíjate. No, pues esta está muy buena como para prender el boiler. Entonces, entonces dijimos, a ver, vamos a trabajar primero con cuentos y ya que domines tu narrativa, ya que tengas un estilo, entonces ya aviéntate algo de más largo aliento. Entonces tenías que llevar tu cuento con copias para todos los asistentes, Pascal corregía ahí en papel y mientras tú lo leías en voz alta. Al final de la lectura pasaba por una ronda de opiniones, nobles opiniones como las que... Una salvajada, ¿no? Sí, porque la filosofía de Pascal era, a ver, por favor no me digan, me gusta mucho tu cuento, qué bonito escribes, porque no vamos a aprender nada. Cúrtense. Ajá, mejor díganos en qué está mal, o sea, también no se manchen, no se encruelan. No son luchas en lodo. Ajá, pero díganos en qué está mal para que lo podamos corregir. Y eso ahuyentaba a la mayoría. Claro. A Pascal es salvajada. No, y sobre todo porque es una actividad bien vulnerable escribir. Abres como esta ventana a tu mundo interno y si a la gente no le gusta tu mundo interno es como voy, es lo que soy. Y que te expongan, es similar al acto de lapidar a una persona, ¿no? Ajá. Llegó un muchacho una vez. Por eso Juan Ruy fuera un dios. Sí. ¿No? Porque nadie lo podía tocar. Y no se dio, y no les dio a nadie de, no les cumplió el capricho de cagarla. Todos querían que le regara. Y dijo, no, con dos tengo, ya, no voy a hacer nada más. Lacónico. Con, yo quisiera ser así. Maravilloso. No, pues quién no. Borges quería ser así. El mismo Borges en sus entrevistas admite que muchos de mis cuentos tienen muchos excesos, pero realmente lo que importaba era la idea, el núcleo principal. Ya en sus últimos cuentos se ve que se va luego luego a eso, ¿no? Pero el mismo Pascal decía, a Borges hay que tenerle paciencia. Porque abres un cuento y comienza diciendo, cuando yo trabajaba en la universidad de tal, y yo era el decano de la biblioteca. Y entonces ya, y ya como la tercera página de su currículum, ya empieza como con la magia, y el infinito, vale la pena. Pero hay que tenerle paciencia. Para los que no nos escuchan, nunca está de más subrayarlo para los que nos escuchan y no saben lo que estamos diciendo. Ni de lo que estamos hablando. Es fácil. Lean a Borges. Sumérjanse en Borges. Es una de las mejores cosas que pueden hacer en su vida. Así de fácil. Ese es un gran... Jorge Luis Borges, no Borges el de Fox, Borges. Ese es otro. Gran recomendación. La próxima vez que estén como yo en Twitter perdiendo su vida en las infinitas irrelevancias desde el presente, apaguen su celular, lean a Borges y acuérdense de que la percepción es infinita. Maravilloso. Sí. Sumérjanse en el jardín de los... ¿Cómo es el jardín? De los caminos que se bifurquen. De los caminos que se bifurquen. Oye, y entonces tú querías ser escritor. Y eso fue como... Ahí conoces a los de mi gala. Hasta el día de hoy, cuando pienso acerca de mí mismo, me identifico como un escritor. No ejerzo. Bueno, sí, estoy escribiendo todo el tiempo. Pero ahora sí que hago otras cosas. Ahí conocí a... A David lo conocí tarde. Lo conocí, de hecho, en una feria de libro, cuando estábamos leyendo nuestros cuentos que salieron en una antología. Goleardos, no crean que estábamos publicando en la gran editorial. Goleardos era el proyecto personal de H. Pascal, que también como promotor cultural de Secretaría de Cultura, pues no se gana un chingo. Entonces el vato imprimía, a veces en mimeógrafo, unos plaquets súper mal diseñadas, a una sola tinta, pero se veía que había corazón ahí. Y salíamos y los vendíamos. La filosofía de Pascal era que la primera labor del escritor es escribir. La segunda labor del escritor es generar lectores. Y a eso le dedicaba su vida. Íbamos a la mole, a la TNT, a eventos de anime. Una vez hicimos... De eso sí me siento bien orgulloso. En el circo volador hicimos un evento. Ahí fue el Mercado de Jamaica. Un lugar precioso también. Sí, 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 hermoso. Un reducto de resistencia de esos míticos que de repente afloran en la Ciudad de México y que hay que por lo menos reseñarlos y tenerlos siempre en la memoria, como la Alicia que acaba de desaparecer, por cierto. La Alicia en paz descanse. Nuestras condolencias a los compañeros de la Alicia. Sí, pero el circo volador resiste. Y una vez hicimos ahí... ¿El circo volador resiste? Sí. Guau, qué precioso. Hicimos ahí una vez un evento de terror cósmico. Yo dije, no va a venir nadie, pero Pascal tenía a sus amigos, invitó a bandas de punk, invitó a bandas de gótico. Y el evento más grande que hemos hecho, en honor a Lovecraft, el circo volador estaba rodeado de góticos. El circo volador, según recuerdo, era un cine abandonado. Entonces tenía un gran espacio para ese evento. Sí, sí, sí. Cabe muchísima gente. Bueno, se llenó. Se llenó de... Pues, gente... Según yo, la mayoría iban a ver a las bandas de música, pero de paso, pues, se acercaban a las stands y decían como, oye, ¿qué tienes ahí? Y entonces ya teníamos un speech. Hola, amigo, ¿te gusta la literatura fantástica? Bueno, ven a cerca, te estas noveles sobre tal. Y entonces ya se las reseñaba. Para eso las tenía que haber leído a todas, ¿no? Bueno, nos autopublicábamos. Cuando publicábamos, no nada más íbamos a leer cuentos para hacernos sentir mal mutuamente, sino que los corregíamos y ya cuando estaban listos, los metíamos en antologías. Había quien incluso publicaba novelas enteras, ¿no? Este... Se imagino. Hola, buenas noches. Soy Pepe y soy escritor. Hola, Pepe. Hola, Pepe. Y ya leíamos nuestros cuentos. Este... Y ahí vendíamos en eventos. Pero luego sucedió que mis horarios escolares cambiaron, ya no pude asistir. Un amigo que se llama Eric, le mando muchos saludos, este... Su novia participaba del taller de goleardos, pero se peleó con Pascal, entonces ya no iba. Y en solidaridad, él también se salió. Y cuando dejamos de escribir y ya no teníamos comunidad, teníamos esta vaga intuición, ¿no? De que ya después te cae la certeza de que sí es cierto, sin comunidad y sin actividad creativa, el ser humano no está completo. Pero nos dimos cuenta de que necesitábamos hacer algo y nos reunimos a hacer nuestro propio taller de Pascal, pero sin maestro. Pero sin Pascal. Pero sin Pascal. Este... Perdón, Pascal, donde quiera que estés, pero teníamos que escribir. Y en ese taller decidimos como, ok, pero vamos a escribir y cómo nos vamos a publicar. Decidimos hacer una revista. Y en 2009, el santo nunca me va a perdonar esto. En 2009, él estaba diciendo, no, hay que sacar un medio digital, ahora es cuando. Y yo le digo, no, las revistas impresas nunca van a morir. Y en ese... Este... El día siguiente vendieron The Guardian, el periódico británico, por una libre esterlina. Casi, casi. Y entonces, el Hobbit cambió de opinión. Cambié de opinión mucho después, muy tarde, de hecho, súper boomer yo. Pero al final, duramos 10 números. Era una revista guadalupana. Publicábamos cada vez que Dios quiere. Pero 10 números no estuvo nada mal. Y después de eso, cada quien se fue a buscar la vida adulta, ¿no? Yo supuestamente me fui a una agencia de publicidad para financiarme y seguir imprimiendo, pero al final las agencias son una chinga y llegando a la casa no me quedaban más que energía para descansar. Mis amigos se fueron a hacer sus carreras. Cada quien se fue a hacer su vida. y me tomó 10 años aprender que ese no es el camino de la vida. Me tomó 10 años aprender que ese es un callejón sin salida. Que mi destino ahí era, pues, nada, dedicarle mi vida al capital y finalmente... Que la vida esté en otra parte. En el arte y en la comunidad, creo yo. Creo que eso es lo que importa. Y un buen día, cuando ya no tenía nada que perder en la ciudad, decidí irme a vivir al bosque e intentar cosas, a ver qué salían. Como un buen hobbit. Como un buen hobbit. Me fui al... Me fui a vivir a Tepoztlán no porque estuviera en búsqueda del contacto con la naturaleza, sino porque la renta era muy barata. Había una casa grande con un patio gigante junto al bosque que me costaba 4 mil pesos al mes. Dije, pues, si me alcanza. El santo me dio una chamba que podía hacer como en dos horas desde mi casa y con eso me mantuve todo un año. Intenté de todo. Intenté... Mi primer plan era voy a escribir muchos cuentos y voy a ganar premios literarios. No me gané ni uno. Luego quise abrir un cine en el bosque. Pues no vino nadie más que mis amigos. Luego quise... Hay dos cosas que no puedo contar porque son ilegales. Quise hacer muchas cosas y llegó el momento en el que... Ah, esto estuvo muy padre. Todo está conectado. Un amigo, le mando saludos a Sal Oliver, a quien también conocí ahí en Goliardos. Cuando me despedí de la Ciudad de México fuimos a La Bota, también uno de esos reductos de resistencia, bonitos, y ahí en la cena me entregó unos calcetines y unos libros como regalo de despedida. Uno de estos libros se llamaba El pensamiento moderno de Luis Villoro, el papá de Juan. El papá de Juan Villoro. Filósofo. Ajá, filósofo. Un libro muy cortito que habla acerca de la modernidad, el fenómeno de la modernidad, este experimento humano en el que estamos inmersos desde hace 500 años, el mito del progreso, la ciencia, el renacimiento. ¿Eres español, Luis Villoro? Sí, era español. Creo que sí. Creo que sí. Y me voló la cabeza porque yo no sabía de este fenómeno de la modernidad. Yo no sabía que la humanidad como la concebimos hoy en día es un fenómeno bien reciente, pero bien reciente. La gran mayoría del tiempo la pasamos haciendo otras cosas. Y sentí esta necesidad de, bueno, vamos a contarle al mundo, necesitamos decirle a la gente que hay otra manera de concebir la humanidad. Hice un video. Ah, bueno, intenté hacer videos y no funcionaron. El primero fue mi culpa porque traté a la audiencia como tonta. Era el universo en siete minutos y en retrospectiva es como, creo que la gente tiene más de siete minutos para averiguar de qué está hecho el mundo. El segundo fue una historia que me encantó, inspirado en un libro de Taibo acerca de la verdadera identidad de Miguel Hidalgo. porque yo no sabía. Miguel Hidalgo no era este viejito blanco de ojos azules que aparece en las pinturas del Palacio de Maximiliano. Era bohemio, pendenciero y jugador, ¿no? Sí. Más como bárroco. No, y además cuando me enteré de que era chaparrito, moreno y narizón dije, ¿por qué? ¿Por qué no me enteré antes? Es como yo, yo soy ese. Y además... Es un poco como lo que pasa con la imagen de Cristo y quién sabe, Dios vaya a saber, quién sabe cuántos más próceres que no tenemos una imagen ni una fotografía y finalmente son moldeados de acuerdo al pintor de la época, ¿no? Sí, y al final nos los blanquean y nos los nerfean porque estos personajes que son súper combativos, que son súper de organización barrial, yo sí me imagino ahí al pinche Jesucristo organizando sus barrios y demás, los convierten en figuras míticas que ya no tienen ninguna conexión con la humanidad. Idílicas. Ajá, estos personajes inalcanzables que, pues, ¿cómo te relacionas con ellos, no? Y en eso perdemos muchísimo, perdemos esta capacidad de observarnos en ellos, en su lucha incluso. Entonces hice un video acerca de... Claro, los aleja porque los mitifica y forma parte ya de un menor que no nos es asible, ¿no? Pero, ¿y si pudiéramos traer esta lucha para acá? Aprender de sus errores y continuarla. ¿Te acuerdas de una... Perdón, te recuerdo, ¿te acuerdas de una...? ¿Ubicas a Jaime López? Jaime López, el cantante, el mejor rockero mexicano en la actualidad. Tiene grandes éxitos como Chilanga Banda, Sácalo, Chilanga Banda, la de Café, te acuerdas. Bueno, él tiene una canción muy bonita que dice No más héroes, por favor, y tiene la imagen de Morelos y de Dalma Huerta. Pues, así deberíamos hacerle. Fue una casualidad bien bonita porque, primero hablé del universo, luego quería contarle a la gente la verdadera historia de Miguel Hidalgo y mientras estaba trabajando en este video acerca del renacimiento, pasó el 15 de septiembre y no sé si las maestras de México le dijeron a sus alumnos investiguen quién es Miguel Hidalgo pero el algoritmo me bendijo y este video de Miguel Hidalgo se fue a las nubes. Entonces, surfeando la ola de la viralidad de este video empecé a hablarle a la gente de... O sea que los niños pueden tener una versión equivocada de Miguel Hidalgo por tu culpa. Más bien por culpa de Taibo, esa fue mi fuente. Bueno, no equivocada, a lo mejor más certera. Más certera, no, si tienen una versión equivocada es por culpa de la CEP. Claro. Nosotros nada más estamos ahí corrigiendo el registro y... exitazo el video del renacimiento y a partir de ahí empezamos a hacer una comunidad. El siguiente video se preguntaba la humilde pregunta de cuál es el sentido de la vida. No lo resolvimos pero me gusta pensar que le dimos a la gente más herramientas para averiguar el suyo. Y después de eso empezamos a hacer un podcast, la comunidad fue creciendo, cada vez estábamos más unidos, el David, el Santo y yo. Para quien no lo sepa, David es poeta pero se dedica a programar. Él lo ve como dos caras de la misma tarea, al final estás como alterando la realidad por medio de palabras. Y el otro es, el Santo es, es psicólogo pero se dedica al marketing político. Eso sí no tiene nada que ver, más bien como todos los psicólogos ejercen de otra cosa. Pero sí un poco porque la premisa de la psicología que es finalmente entender la psique puede servir para la manipulación del mercado, ¿no? Yo creo que sí, este, eso es lo que le ha funcionado. Más bien, el Santo siempre fue grillero, siempre estuvo en la grilla, siempre le gustó la organización, este, y se metió y, y pues yo que soy un bueno para nada, pues ahí hacemos el, ahí hacemos el trío, ¿no? Y que son los tres fundamentalmente. Entonces ahora, Pepe, se puede decir que mi gala es un movimiento, ya no es una revista, ya no es un podcast, ya no es una página, es un movimiento. Muy recientemente, en las elecciones intermedias pasadas, hace dos años, normalmente este tipo de temas no me incumbían, este, pero entre más aprende uno del mundo, más te das cuenta de los sistemas que lo subyacen, y más te das cuenta de que, pues, te vas a estrellar con el mundo. Ajá, y, y sí leíamos mucho de filosofía y divulgábamos filosofía, pero cada vez me sentía más incómodo con esa situación porque siento que la filosofía sin actuar político es una chaqueta mental. Como Marx, Marx es lo que plantea, ¿no? La filosofía tiene que servir para transformar la realidad, no para pensarla. Sí, ya estuvo bueno de interpretarla, vamos a transformarla, o si no, simplemente, porque de otro modo caemos en el cinismo y caemos en el pesimismo de, ay, todo está mal y yo sé todas las razones y no voy a hacer nada al respecto. Vato, mete las manos. Somos Ciurán, ¿no? Con su pesimismo. Ajá. Emil Ciurán. Y, sobre todo, me sorprendió la campaña de los partidos en la Ciudad de México, o sea, la cantidad, por una, la cantidad de recursos a lo tonto que estaban gastándose en basura que iba a terminar ahí bloqueando las coladeras para que otra vez nos inundemos y, por otro lado, la falta de creatividad, o sea, podías ver en la comunicación institucional de los partidos que ni siquiera te tienen que convencer. Ya tienen sus estructuras bien armadas, prácticamente ya tienen el voto asegurado y como la apatía de la población es tan grande, no necesitan meterse a proponer nuevos modelos de país, simplemente ponían la cara del candidato que es muy guapo, su nombre, el lema y el logo del partido. Voten por mí porque ¿cuál es la alternativa? Básicamente. Que funciona. Y funciona porque la gente no está activa. Y no solo en México, funciona en todo el planeta. Sí. Desgraciadamente, lastimosamente, pero hay estudios que comprueban que lo que ellos llaman charming, que nosotros lo tendríamos como simpatía, como carisma, es algo que funciona. Una cara fea no va a hacer votos, una cara sonriente, empática, agradable, armónica, que te genere y te proyecte paz, puede ganar votos, per se, nada más. Así que por su linda cara. Sí, literal. Justo ayer estaba leyendo acerca de la elección que perdió Nixon contra Kennedy. Precisamente perdió porque era el primer debate presidencial que televisaban y Nixon súper político, súper mediador, súper negociador, pero era más feo que Kennedy y Kennedy era muy carismático y por su linda cara ganó la presidencia. Bueno, en la Ciudad de México los candidatos, candidatas, candidates, este, espero me disculpen, la verdad se ha dicha, no son muy guapos, no son muy carismáticos, pero no les hace falta porque la gente está metida en esta lógica bipartidista de que es de este lado o es de este otro lado y si no estás de este otro lado entonces eres la oposición y no conciben el actuar político en fuera de estas barreras partidistas o electorales o electorales entonces para mí la democracia son cada seis años ir a votar y por eso conciben que defender al INE es defender la democracia, porque es el único actuar político que conciben dentro de sus vidas. A mí me parece que eso es un error y a mí me parece que cuando veo a las calles, cuando veo la ciudad donde vivo y todas las que hemos visitado, los grandes problemas de la sociedad emergen de la situación en la que no hay un actuar político colectivo. Las decisiones están tomadas por muy pocas manos y generalmente esas manos responden únicamente al capital. Es su única consideración. En la Ciudad de México, no sé cómo les vaya aquí, pero en la Ciudad de México las cosas no se hacen porque sean correctas, no se hacen porque sean morales o porque sean necesarias. La gran mayoría de las veces se hacen únicamente porque son redituables. Es la ciudad mercancía. Y hay muchísimas voces, hay muchísimos colectivos luchando en contra de esta ciudad mercancía, pero si la sociedad no se politiza, me temo que el capital va a ganar. ¿En el mundo? En el mundo entero. Sí, sí, sí. Apenas estaba viendo un documental. Ojalá todo el mundo lo vea. Se llama Push. Es de un... Me parece que es de un cineasta noruego. ¿Dónde está? Push... ¿Dónde lo viste? ¿En Netflix? Lo vi en la Cineteca. Ah, no. No sé si está en Netflix, lo dudo. Se los voy a investigar, pero trata... Eso sí fue muy manchado y muy chilango. Sí. Eso sí fue chilango. No, ¿sabes qué es lo peor? Chilango mal pedo, porque la Cineteca es un privilegio, una excepción latinoamericana. Es una joya. Yo fui hace como un mes a la Ciudad de México y mi compañera me dijo ¿Qué quieres hacer, mi amor? Le digo quiero conocer la Cineteca. Hermosa. En mi 46 años le dije no puede ser que no conozcas la Cineteca. Sí, y quiero conocerla, porque imagínate desde los recónditos Lázaro Cárdenas de Michoacán o la Sierra Michoacana hablar de esta cosa y que dicen que existe en la Ciudad de México que es un cine permanentemente abierto con, no sé, 12 o 15 salas en donde solamente pasan películas de calidad a precios accesibles es un paraíso. Pero bueno. Vamos a hacer manos. Esperemos que lo pongan en Netflix pronto o en alguna plataforma. Ojalá, porque es un tema importantísimo. Push. La película sigue las acciones de una relatora de la ONU cuya causa principal es la vivienda como derecho humano. No sé si nuestra audiencia lo sepa, yo creo que sí porque son gente inteligente, pero la vivienda es un derecho humano. Eso está reconocido en la Carta Internacional de los Derechos Humanos y en la Constitución Mexicana. La vivienda no es una mercancía, no es una inversión, no es para especular la vivienda, es un derecho humano. Es responsabilidad del Estado garantizar el libre acceso de la población a la vivienda, ya sea por precios asequibles, ya sea construyendo vivienda social, pero es responsabilidad del Estado. Y lo que se está haciendo ahorita en todas las ciudades que hemos visitado, literalmente todas. Por lo tanto, la renta de una vivienda es un lucro irresponsable. Sí, 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 sí. Y esta relatora de los Derechos Humanos llega con un experto en vivienda y le pregunta, oiga, ¿cuál es el problema? ¿Por qué se está haciendo tan cara la renta? Es la gentrificación. Y la experta en vivienda se ría, ¿no? Y le dice, híjole, ojalá fuera solamente la gentrificación. La gentrificación es el menor de nuestros problemas. El problema es que hay fondos financieros como BlackRock, especialmente BlackRock, pero hay otros como Vanguard y demás, que están invirtiendo en vivienda. Entonces, lo que pasó después de la crisis de 2008, solamente en los Estados Unidos, es que muchísima gente compró vivienda con, fíjate cómo funciona. Primero, las inmobiliarias y los bancos se ponen de acuerdo para que los bancos ofrezcan créditos facilísimos a la gente para comprar vivienda. Una ficción increíble. Entonces, las inmobiliarias crean un montón de casas para todos estos créditos, le daban créditos hasta gente que no tenía trabajo. Entonces, todo mundo se podía comprar su casa, los precios de la vivienda subían porque la demanda era altísima y cuando los precios de la vivienda subieron muchísimo y toda esta gente no podía pagar sus créditos, pues entonces, los bancos ya no tenían que quitarle, o sea, ni modo que me voy a quedar con todas estas casas. Bueno, ocurrió la crisis inmobiliaria, Barack Obama decidió, en lugar de rescatar a los deudores, rescatar a los bancos, como Biden hace rato. Como el Fobaproa. Ajá, como el Fobaproa. Nunca funciona, nunca funciona, pero al final son los bancos quienes escriben la ley, son ellos quienes patrocinan a los políticos. Y nunca ha sido distinto, además. Pues de media. Siempre se defiende a los que generalmente no tienen necesidad de que se les defienda, al menos no económicamente. Sí, y lo que pasó es que los bancos fueron rescatados, toda esta gente les quitaron sus casas, y BlackRock, un solo banco, una sola institución financiera, BlackRock, compró el 40% de las casas que hoy se rentan en Estados Unidos. El 40%. Con ese capital, bueno, de entrada, ahorita en los Estados Unidos se está viviendo una gran crisis de gente sin hogar, los parques de todas las grandes ciudades están llenos de gente ahí acampando. esto es porque BlackRock hizo cuentas y se dio cuenta de que si remodelo tantito este edificio y subo las rentas al doble o al triple, un tercio de mi población no va a poder pagar esas rentas, se va a tener que ir a las calles, pero en números netos yo salgo ganando. Ese es un gran ejemplo de cómo en el capitalismo se puede hacer dinero sin generar valor. Todo lo contrario. Y es una demostración muy clara, es una gráfica muy nítida de cómo el capitalismo es inviable si lo dejamos que salvajemente se desarrolla, crees que se convierte en un monstruo como el que tenemos que enfrentar ahora. Si no nos cree, lo invitamos a que usted visite cualquier ciudad grande de las principales de Estados Unidos, vaya al centro y ahí seguramente va a encontrar tres, cuatro, cinco o diez calles que han sido reservadas como lugares de tolerancia en donde va usted a encontrar en las paradas de autobús botecitos que dicen aquí van las jeringas. Es increíble, es como una especie de cuando el destino nos alcance lo que están viviendo los Estados Unidos en el terreno de los homeless. Y aguas México porque para allá vamos. Yo he visto homeless ya en Querétaro y obviamente en la Ciudad de México uno está acostumbrado a verlos, nos llamamos homeless, les llamamos mendigos como en la antigua Galilea pero ahora que he estado viajando o recorriendo algunas calles ya se ven las tienditas de campaña, las distingues muy bien porque es la cultura como de que no tengo casa, aquí está la mía o si no, Nati que acaba de ir a Disneyland o a Las Vegas ¿a dónde fuiste? ¿A Los Ángeles? ¿Puedes dar fe de lo que? Mucho homeless. Es lo de hoy. Sí. Homeless es lo de hoy en Estados Unidos. Entonces con ese dinero BlackRock está financiando la construcción de nuevas viviendas y uno diría ah que bueno va a haber más vivienda no, porque esta es vivienda para especular es vivienda de lujo diseñada para una clase media alta que la neta está desapareciendo en todas las ciudades ya casi no hay entonces fíjate en el absurdo en el que estamos en la Ciudad de México el otro día hice la investigación tenemos vivienda para poner un techo sobre la cabeza de todos los homeless cien veces cien veces podríamos poner un techo sobre la vivienda de todos los homeless pero no lo hacemos porque no es para ellos es para especular entonces en Londres está todavía peor compran cuadras enteras compran cuadras enteras pero no para rentarlas suben los precios muchísimo para especular con el valor de la vivienda y para ellos vale más un edificio vacío porque entonces no sé si has visto en Instagram esta publicidad que dice tú puedes comprar un tabique de inversión básicamente lo que te dicen es como ok tú no tienes dinero para invertir en un departamento completo y ponerlo a rentar pero puedes comprar acciones de Bigrand puedes comprar acciones de Mítica puedes comprar acciones de alguna de estas empresas especuladoras y nosotros te vamos a dar una parte de lo que se gane al final de todas las rentas nunca lo van a rentar esto es un esquema piramidal esto es un ponzi todo el sistema inmobiliario que está gentrificando nuestras ciudades que está deforestando nuestros bosques que está mandando a la calle a la gente más pobre es un esquema piramidal y los gobernantes están jugando al juego de la especulación inmobiliaria ese es un problema la especulación inmobiliaria de las grandes constructoras que nadie les pone un freno que todo lo contrario pregúntenle al faro que está pasando con el centro de Guadalajara que está pasando con el centro de Zapopan porque es exactamente lo mismo se está desplazando a la gente se están deforestando las periferias la gente está siendo empujada hacia la periferia y el centro es para los gringos y para la especulación inmobiliaria la ciudad de México en la ciudad de México se acaba de firmar un convenio con Airbnb ese es otro gran problema con Airbnb para hacer la ciudad de México la ciudad oficial de los nómadas digitales entonces supongo que desde la perspectiva del gobierno de la ciudad de México estas son excelentes noticias espero espero que Airbnb pague muchísimos impuestos espero que esto le reditúe a ellos de alguna manera pero desde el punto de vista de los ciudadanos estas son pésimas noticias porque muchísima gente está siendo desplazada para abrir espacio a Airbnb está el caso del edificio Victoria por ejemplo que fue un edificio durante 40 años de habitaciones donde la gente poseía sus departamentos bueno el dueño del edificio como no los pudo correr empezó a remodelar entre comillas en realidad lo que hacía es que mandaba golpeadores para tirar el piso tirar las paredes remodelar todo y expulsarlos de alguna manera para convertir esas viviendas en Airbnb un montón de edificios en todo el centro histórico están siendo convertidos en Airbnb y la gente que ahí vivía las corren en el edificio Obrera apenas acaba de pasar una cosa horrible en la colonia Obrera un edificio donde vivían aproximadamente 40 familias un día llegaron como 150 golpeadores y sacaron todas sus cosas a la calle se robaron todos los objetos de valor y ellos eran poseedores pero el edificio tenía otras escrituras ahí todo un desmadre todo el aparato de gobierno de la Ciudad de México pareciera visto desde fuera pareciera a nivel local y a nivel estatal pareciera operar a favor de las inmobiliarias un ejemplo la Benito Juárez en la Benito Juárez se sabe que gobierna el PAN se sabe que el PAN tiene un cartel inmobiliario algunos ya empezaron a caer el modus operandi es muy sencillo tú quieres permiso para construir uno de estos edificios de especulación dame un departamento dame un departamento yo lo rento y entonces en Airbnb hace poco uno de estos edificios que además están construidos con las nalgas que además están de pésima calidad en el temblor del 2017 se cayó uno de estos edificios y nos dimos cuenta de que la viga principal de soporte era unicel recubierto de concreto hazme el favor ese es el tipo de edificios que están construyendo estos grandes capitales quiero hablar aquí de Taboada el delegado de bueno el alcalde de la Benito Juárez porque hace poco un edificio estaba tan mal construido que la instalación eléctrica ocasionó un incendio en una vecindad que estaba justo a un lado entonces el alcalde que no se le puede encontrar en ningún evento público que no se le puede encontrar en ninguna fue corriendo al lugar del incidente fue corriendo con policías que ocultaron la evidencia fue corriendo con policías que al final movieron todo de cierta manera y se le dio la razón a la constructora y a las familias que vivían en la vecindad no se les ha hecho justicia hasta el día de hoy entonces el problema más grave que estamos enfrentando ahorita en la ciudad de México es el plan de ordenamiento territorial es una gran oportunidad pero también es un gran problema porque no se hizo pensando en los ciudadanos se hizo pensando en los grandes capitales entonces el plan de ordenamiento territorial es bien importante porque va a definir el futuro de la ciudad para los próximos 20 años es más importante que las elecciones incluso porque este plan va a trascender sexenios va a trascender administraciones el problema es que en la constitución de la ciudad de México dice que este plan se tiene que hacer por medio de un proceso deliberativo pero no existen los mecanismos entonces en lugar de deliberación lo que se hizo fue una consulta a puertas cerradas donde hay incluso denuncias de que se iban a las secundarias y les preguntaban a los niños oye tú estás de acuerdo con este plan de ordenamiento y el joven ni sabía nada son niños de secundaria decían si estoy de acuerdo ya déjame ir a mi recreo entonces el problema estalló cuando se empezó todavía sin que se aprobara el plan todavía sin que se pasara al congreso se empezaron a hacer construcciones de agua en Xochimilco en un lugar que se llama San Gregorio Tlapulco la gente se opuso la gente se manifestó y en lugar de dialogar con la gente les mandaron granaderos que ya no existen pero les mandaron granaderos este el tema estalló el tema estalló y se formó una comitiva de colectivos académicos pueblos originarios activistas salimos a marchar y finalmente esto si se lo reconozco al gobierno de la Ciudad de México están abiertos al diálogo por lo menos abrieron las puertas y ahora la consulta está en las manos de la comunidad ahora la consulta está en las manos de los pueblos los colectivos los académicos entonces ahorita estamos sin un árbitro de por medio pues se tiene que cotejar con las autoridades de la Ciudad de México y al final este plan esta consulta se tiene que aprobar por el Congreso así de simple debería ser para quien nos escucha muchas de las estampas apocalípticas que está describiendo aquí el Hobbit les aviso les platico que fueron predichas hace mucho tiempo por un señor que se dedicó a estudiar cómo funcionaba el capital que se llamaba Karl Marx obviamente no le atinó a todo pero si hay muchas cosas y uno si lo vuelve a leer se sorprende dice parece que el señor tenía una bola mágica porque les nos estaba diciendo a todos va a suceder esto se van a agudizar las contradicciones y entonces y entonces si no lo paran el capitalismo va a parar el mundo si no y eso dado que no se han agudizado las contradicciones dado que no ha sucedido que que las clases obreras tomen y venzan a la burguesía es muy probable y así lo estamos viendo con muchos ejemplos desde Venecia hasta el derretimiento de los polos que el capitalismo detenga al mundo si el mundo no detiene al capitalismo es así de simple no estamos amenazando a nadie y ahorita que estabas diciendo esta gráfica número uno como la que dijiste del derecho que tienen los seres humanos a la vivienda y como hay vivienda y no se está utilizando para darle a los seres humanos ese derecho que les corresponde yo me acordé de que cuando era niño me generaba mucha curiosidad no sé si todavía exista que entrabas a los supermercados y veías las mesas de madera con muchos tenis con una montaña de tenis sobre todo en época de regreso escolar de regreso a clases a mí me generaba mucha duda de esa montaña hasta que un día le pregunté a una tía por qué estaba esa montaña afortunadamente fue mi tía quien me acompañaba en ese momento y esa respuesta me cambió la vida porque mi tía pertenecía al Partido Comunista Mexicano y me cambió la vida porque me dijo esa montaña hijo es un monumento a la desigualdad porque demuestra que los seres humanos tenemos la tecnología suficiente para calzar a todos y sin embargo hay niños y hay gente descalza pum se me cayó el mundo y me cambió como la como la disyuntiva en donde yo empecé a desglosar y sigo desglosando como esto no funciona esto es una distopía o estamos viviendo como los el preludio el prefacio de la distopía que muchos han imaginado de diferentes maneras filosófica económica literariamente científicamente hasta cinematográficamente ¿no? hay muchas señales ¿no? ¿no te parece? el ser humano tiene la mente del ser humano tiene esta esta cosa retorcida que se enamora de sus propias creaciones inventa dioses y luego los los idolatra ¿no? y pasa lo mismo con el capital cuando la economía funciona para la gente la gente es feliz y la gente prospera pero cuando la gente trabaja para la economía nos convertimos todos en esclavos porque el capital convierte todo en un medio para un fin es una maravilla el capital es un es un genio ¿no? es una máquina de convertir de convertir el mundo en basura considera el gancito y diputizar a todos ajá considera tía rosa tía rosa ustedes jóvenes no se acuerdan pero hace muchos años cuando era la alternativa marinela cuando era la alternativa bimbo pues era muy sabroso porque decían ok no podemos competirlos en las cadenas de producción pero los podemos competir en la calidad del producto entonces hacían hacían buen pan y más allá de tía rosa olvídate de las marcas hay panaderos que aman hacer pan es su vocación lo hacen con todo su corazón pero ¿qué pasa? que les gana el capital bimbo si tienes una panadería exitosa te pone tres panaderías al lado te pone un oxo y ya no puedes competir con él ¿y para qué lo hace bimbo? bimbo no hace pan para que el pan sepa sabroso bimbo hace pan para hacer dinero nike no hace zapatos para que tú puedas correr mejor nike hace zapatos para ganar dinero todas las cosas que hacemos en esta sociedad se hacen con el ánimo de lucro y es absurdo porque se acaba de caer un banco en los Estados Unidos y la Reserva Federal consideró muy sencillo que este gran objetivo que queremos alcanzar vamos a imprimir más dinero así de simple así de simple se puede generar el dinero se puede imprimir y ya finalmente es una ficción también el dinero la economía es una ficción es un mito en el que todos estamos de acuerdo ajá el problema es que todo lo que estamos sacrificando por esta ficción en este plan de ordenamiento territorial escrito por las grandes inmobiliarias y por sus políticos cómplices se planteaba eliminar 30 mil hectáreas de suelo de conservación de la Ciudad de México yo no sé bueno el problema es que estos inversionistas no viven en la Ciudad de México hace 5 años salió en The New New York Times una nota de que decía que a la Ciudad de México si no hacen nada al respecto le quedan 40 años de agua 40 años a mí me va a tocar no solamente no se está haciendo nada al respecto sino que además estamos eliminando suelo de bosque que nos sirve para para reabastecer estos mantos freáticos todo este subsuelo acuático del cual necesitamos tomar el agua entonces apenas ayer si no es que ya está muerta la Ciudad de México nosotros teníamos yo estaba en una banda en la Ciudad de México y teníamos nuestra canción más exitosa se llamaba La Necesidad Necesidad y decíamos es a mí no me engañan vivo en un cadáver me acuerdo mucho de esa frase y al final decía finalmente es un cadáver con reboso y con celular si tú imaginas el México Tenochtitlan de los lagos de los volcanes y ves el panorama ahora creo que estás viendo un cadáver ¿no? sí embalsamado quizá a la gente se le olvida que el capital no lo es todo porque si la Ciudad de México se queda sin agua ¿qué verga de negocio vamos a hacer? o sea ¿qué vamos a hacer sin agua? 20 millones de personas ¿qué capital vamos a generar? ¿qué ganancia que es nuestro fin último vamos a producir si no tenemos agua? es absurdo es lo más importante a la gente que gobierna como dice el presidente a la gente que gobierna desde sus oficinas desde su tabla de Excel se les olvida que hay realidades físicas y naturales ineludibles una de ellas es que si nos acabamos el suelo boscoso aguas porque acabo de ver los desarrollos inmobiliarios que tienen aquí en la cima de la loma que es área natural protegida este Morelia debería hacer algo al respecto si nos acabamos este suelo boscoso nos vamos a quedar sin agua y sin agua no importa si el capitalismo es el sistema más eficiente no podemos hacer negocios sin agua no podemos vivir sin agua no hay seres humanos sin agua a la gente que ama el capitalismo se les olvida que el capitalismo es imposible sin la humanidad la humanidad debería ser el fin último de todos nuestros esfuerzos todo lo demás es retórica de los banqueros para seguirse enriqueciendo a costa de la miseria cotidiana de las grandes mayorías y es voraz y va absorbiendo y absorbiendo y absorbiendo así como crecen las ciudades y seguramente es un buen ejemplo porque todos salvo los que viven la Ciudad de México podemos percibir cómo están creciendo nuestras ciudades el que nació en Pátzcuaro hace 15 años ha visto cómo ha crecido la ciudad el que vive en Morelia desde hace 10 ha visto cómo la ciudad va creciendo así yo creo puedes percibir cómo va creciendo el capital que lo devora todo se lleva el agua se lleva los bosques se lleva se lleva todo se lleva hasta los escrúpulos porque es una competencia salvaje miren ahorita con lo que decía el Hobbit yo creo que se puede ejemplificar muy bien con respecto a lo que decía Tía Rosa y Bimbo y cómo el capital que son finalmente las corporaciones que tienen el dinero como Bimbo iba comprando Wonder iba comprando Tía Rosa iba comprando todo si Superman fuera emprendedor el capital llegaba y lo aplastaba y lo dejaba como si fuera un pedazo de chicle verde en el pavimento así de poderoso y de fuerte y de incontenible es en esta película de Push hay una escena muy bonita donde hay un hay un señor que tiene un bar y se nota que ha dedicado su vida a reconstruir el tejido social de su colonia entonces es un bar divertidísimo donde todo el mundo toma cantan juegan juegan se ve el lugar más divertido del mundo y al final les da un speech y les dice cada vez que vean una transnacional allá afuera vean un vampiro esa empresa transnacional está robándose la riqueza de esta comunidad y se la lleva a los grandes capitales para seguir especulando con la vivienda para seguirnos dejando sin vivienda y seguirnos dejando sin espacios comunes cuando tú consumes local la riqueza se queda aquí cuando consumes a tu vecino esa es la alternativa aquí se queda entonces hay alternativas pero se me hace un poco ocioso platicar todas estas alternativas si no hay una base social que las efectúe si no tenemos organización social y organización si no son actos individuales extraordinarios e insuficientes ajá entonces el primer paso es la repolitización la repolitización de la ciudadanía los no se lo tomen personal esto nada más es una perspectiva histórica pero los griegos le llamaban aquellos que no se involucran en la política local idiotas y no era un insulto era como de aquellos que solamente se involucran en sí mismos no les interesa la polis no les interesa el colectivo yo no creo que esto sea un asunto de moral o un asunto de capacidad intelectual a mí me parece que este sistema neoliberal en el que estamos inmersos más que un sistema económico es un sistema político porque como sistema económico ha fracasado en todos sus aspectos hoy hay más pobres que cuando comenzó hoy somos la primera generación en 100 años que va a tener una peor calidad de vida que sus padres hoy nadie tiene acceso a la vivienda hoy prácticamente nadie tiene un empleo seguro y además tampoco es como que haya aumentado muchísimo las ganancias o sea la inseguridad laboral de los trabajadores no contribuye significativamente a las ganancias de una empresa pero en lo que sí contribuye es en la despolitización de la ciudadanía porque si tú estás buscando dónde trabajar y no sabes si mañana te van a correr entonces ya no puedes armar un sindicato si tú no tienes un trabajo seguro entonces ya no puedes involucrarte de manera colectiva con otras organizaciones políticas entonces como proyecto económico el neoliberalismo es un absoluto fracaso pero como proyecto político de despolitización de la clase trabajadora y de digamos organización de la clase burguesa para aumentar la desigualdad económica absoluto éxito absoluto éxito entonces yo conmigo a la gente a observar al neoliberalismo como lo que realmente es no es un proyecto económico no nos va a hacer más ricos en todo caso nos hace esclavos de la clase burguesa ahí está el punto es un capitalismo que ha enloquecido ¿no? que está y está enloquecido y está suelto en las calles yo creo que la gran disculpa que enarbola el capitalismo también hay que decirlo es que probablemente la humanidad ha avanzado como nunca lo había avanzado en la historia de a partir de una revolución industrial que empieza a tecnologizar a tecnificar a optimizar los recursos que están a nuestro alrededor de la especie y entonces el capitalismo lo que dice a ver nunca la humanidad había avanzado tanto como conmigo entonces nos están chingando porque el avance de la humanidad se debe a nosotros nosotros inventamos el coche nosotros inventamos la línea de producción mediante cual todos pueden tener coche nosotros inventamos el deseo mismo prácticamente y además todos los productos para que ustedes satisfagan su deseo mismo esa es la gran mentira que cuentan el problema sí eso es cierto eso es cierto y se puede decir que que no vivimos en el medievo ni tenemos las condiciones de salubridad en las ciudades que hubiéramos tenido en la Inglaterra victoriana eso es cierto pero el problema es el precipicio al cielo que vamos y eso el capital jamás se va a desdecir de eso jamás nos va a avisar ey vamos a morir ey se nos está acabando el agua ey sí es cierto estoy explotando un montón de niños en Tailandia jamás nos va a decir eso y lo tenemos que evidenciar hasta que no se nos ocurra un mecanismo de distribución de la riqueza y por lo menos de viabilidad humana mejor que el que el capital porque también hay que decir el socialismo no cumplió con las expectativas no pasó a la prueba por una diversidad de factores que no vamos a nombrar ahorita pero hay que urge detener al capitalismo al capitalismo salvaje este que mencionamos necesitamos un nuevo modelo y además un modelo y eso pasa por la política perdón por eso vamos ahora a la política como el poema de Bruno Treven ¿conoces el poema de Bruno Treven del idiota? no ahorita te lo leo porque no quiero no quiero ser falaz y es un poema muy bonito porque tiene que ver con lo que decías del idiota griego ¿no? ajá este bueno el capitalismo nos ha convertido en todos en idiotas ¿no? hasta hace tres años yo no me involucraba en temas políticos todavía el día de hoy y eso me parece una tragedia y eso me parece que es culpa del desarrollo histórico que hemos tenido en la historia reciente de México mi madre tiene miedo hasta siento que se avergüenza un poco de que yo quiera involucrarme en política cuando desde mi perspectiva la política es algo que todos todas deberíamos estar haciendo todo el tiempo en lugar de estar la verdad sea dicha la humanidad aspira a puras pendejadas ayer estábamos hablando acerca de cómo todos estos esfuerzos por demostrar que tengo más riqueza que los demás al final son solamente manifestaciones del chango interno buscando más opciones de apareamiento pero ya que pasamos como de esa etapa del chango está la comunidad eso es lo que creo que ha roto el neoliberalismo y como no tenemos una comunidad que delibere que cuide el territorio que defienda los recursos entonces los políticos y los empresarios hacen lo que quieren entonces el primer paso es recuperar el tejido social empezar a decirnos buenas tardes en las calles empezar a conocer al vecino yo no sé cómo les pasa aquí en esta ciudad de Morelia pero yo cuando llego al edificio y veo que hay alguien ahí revisando su correo hasta se apuran para no saludarme ya se van entonces necesitamos empezar a a eso te refieres con recuperar el tejido social que es una aseveración con la que yo nunca estaba de acuerdo y siempre hace mucho ruido porque cuando digo recuperar o reconstruir el tejido social yo digo pues pues qué tejido social vieron y en qué momento lo vieron porque yo nunca lo he visto que vamos a reconstruir por ejemplo en Amatlán en Amatlán de Quetzalcóatl lugar hermoso por favor no le gentrifiquen el de Puebla no es Puebla no este está en Morelos está a dos kilómetros de Tepoztlán ¿tiene que ver con el papel amate? no no este es un poblado muy chiquito supuestamente ahí nació Quetzalcóatl en las pozas de la montaña Tepoztlán todavía tiene este organización barrial en los barrios todo el mundo se conoce y cuando recientemente los comuneros querían vender área natural protegida salieron y desconocieron a los comuneros los corrieron por poco se hacen de un nuevo orden comunal pero el gobierno del estado protegió a los comuneros y hasta el día de hoy se sigue quemando cada año el bosque del Tepoztlán se lo van a acabar piensan que no pero se lo van a acabar en Amatlán de Quetzalcóatl es distinto porque alrededor de los años 70 la policía estaba extorsionando la policía estaba tratando mal a la gente la gente le hincharon a un policía los corrieron y la policía dijo ah sí pues a ver cómo les va si nosotros y les va muy bien les va muy bien porque ahí todas las familias se conocen todo mundo se habla todo mundo se dice buenas tardes si hay un problema todo mundo sale y cómo lo resolve se organizan por medio de la asamblea atienden tequio con el que trabajan los cultivos es un poblado chiquito pero se puede escalar este sistema perdón ahorita que dices eso ayer platicábamos del proceso de autogobierno en Michoacán que es muy interesante sin entrar en detalles una de las cosas que son contundentes en Michoacán es que el pueblo que agarra el autogobierno que ejerce el autogobierno y que ejerce la autoridad y que se organiza para eso tiene nivel de seguridad nivel de delincuencia cero así de contundente o sea si tú comparas a todos los pueblos organizados y en el autogobierno tienen casos de excepción pero la delincuencia no se mete ahí y tiene que ver con este ejemplo que dices de Amatlán cuando la gente me acuerdo que Toqueville decía a ver el estado son los ciudadanos no sé si conoces ese estudio que vino a hacer Toqueville este político francés de la revolución francesa en donde vino cuando sucedía la revolución francesa en Europa vino América a darse cuenta a estudiar la democracia norteamericana y ver cómo le iban a hacer los europeos en un futuro para poder construir un modelo como el gringo y regresó muy alarmado diciendo no el modelo gringo va a sucumbir y va a explotar y va a estallar en sí mismo mejor quedémonos acá porque a veces un estado y que no se malinterprete lo que quiero decir pero hay veces que un estado vertical y autoritario funciona para ciertas cosas mejor que la compleja democracia justo ayer hablábamos acerca de eso acerca de cómo uno va a los pueblos originarios y el orden social siempre es horizontal y democrático cuando estábamos en el proceso de conformación de este proyecto político dijimos como vamos a ser completamente horizontales pero ojo la horizontalidad requiere de confianza y acuerdo mutuo porque llegó un grupo de gente que simplemente buscaba con ustedes llegó con nosotros llegó un grupo de gente que simplemente buscaba desarmar las juntas y era muy fácil para ellos simplemente en un modelo horizontal te pones a gritar no es que yo quintal como una asamblea sindical se ponen a descalificar y en el momento en el que se le dice oye compañero por favor respete la asamblea ah no que muy horizontales entonces se necesita de un acuerdo mutuo de que vamos a ser respetuosos y vamos a intentar construir si desde el diálogo no desde la descalificación mutua y demás un un el el mentor de el santo que se llamaba el raulito él participó en la conformación del INAES Instituto Nacional de Economía Social y Solidaria él decía que antes de ser cooperativas hay que ser cooperativistas creo que pasa lo mismo con las asambleas antes de hacer asambleas hay que hacer asambleístas pero una vez que la asamblea está constituida ah te decía estábamos empezábamos a dudar de si la horizontalidad funciona decíamos bueno pues es que igual no funciona y una compañera de un pueblo originario que se llama Santiago Allende no es cierto el pueblo de San Ignacio Allende nos dijo no espérate si funciona si funciona y nos mostró fotos este pueblo en Huizquilucan desde hace 100 años maneja su propia agua sin ayuda de Sacmex sin ayuda de de Conagua sin ayuda de las empresas por el simple sistema de la faena un día trabajas tú un día trabajas tú pero todos trabajamos por el bien común ellos entuban su agua la recuperan la filtran y la distribuyen y la calidad del agua es excelente y las asambleas del agua a veces duran el día entero pero pues qué tema más importante que el agua entonces sí se puede y son asambleas hasta de 3.000 5.000 personas entonces la horizontalidad se puede pero se tiene que construir pero una vez que se construye entonces tienes una sociedad de gente libre y en igualdad buscando el bien común la alternativa son estas sociedades jerárquicas verticales en las que habitamos que el mismo desarrollo histórico lo plantea las primeras leyes son muy explícitas en lo que están buscando es el tipo de orden social que le impones a un pueblo conquistado es el tipo de orden social que los españoles le impusieron a nuestros ancestros cuando los conquistaron y cuando llegaba un nuevo revolucionario a decir viene la libertad y viene tal como el anillo no lo querían no lo querían tirar al monte no querían eliminarlo porque los beneficiaba a ellos entonces en la coyuntura histórica en la que estamos nos toca alimentar la horizontalidad y deshacernos del colonialismo porque el colonialismo ha sido siempre la correa con la que las potencias extranjeras nos tienen agarrados se fueron los españoles pero luego llegaron los europeos y luego tuvimos otra guerra y se fueron los europeos pero luego llegaron los gringos y hasta la fecha actual seguimos agarrados de esta correa por los grandes capitales entonces si no nos deshacemos del colonialismo si no nos deshacemos de este orden vertical que le ordena a la gente que hacer y que solamente opera a favor del capital vamos a seguir siendo esclavos del capital siempre que interesante lo que planteas tengo un montón de preguntas y de provocaciones para hacerte pero no sé si nos de tiempo ¿cómo cuánto llevamos Oswald? una hora híjole bueno no va a dar tiempo ojalá que puedas volver puedas volver pronto no quiero irme sin preguntarte esto que están haciendo ustedes que se ha convertido en un movimiento que se llama mi gala y que me parece pues es una aventura que están empezando a recorrer y que aspira a ser una fuerza política registrada con acta de nacimiento y sello de identidad y QR y logo y colores y playeras y gorras y todas esas cosas que tiene un partido político y que esperemos que funcione a pesar de que yo soy de Morena y he sido partido presidente de Morena aquí en Michoacán si veo que en el futuro me gustaría ver en 50 años un país que tenga opciones como mi gala y no como las otras fuerzas políticas que en realidad son negociadores negociantes son patéticos y son y son no sé podemos estar con una lista de adjetivos y se están convirtiendo en eso es este esfuerzo y mi pregunta es ¿cómo ven ustedes a mi gala en el espejo sin dejar de decirse a sí mismos esto es idealista no va a funcionar somos ingenuos nos vamos a estrellar contra el mundo aquellos y recuerden la máxima que el que quiera cambiar el mundo va a estrellarse contra el mundo mi gala yo creo que podría tener como eslogan práctico sí se puede ese es tu planteamiento seamos horizontales pero tienen que o supongo que lo están entendiendo que van a una batalla de roce humano muy difícil de librar y que son no 10 sino 200 obstáculos miles de obstáculos desde los que te pone el INE hasta los que te boicotean en las asambleas que al final les van a dar un viaje me parece en donde ya no van a ser los mismos donde quedaron esos muchachos de mi gala que tenían este sueño y entonces ya somos senadores y somos diputados y no ya no era como pensaba lo han visto esto como lo como lo ven ustedes si va a ser difícil pero una vez que identificas la realidad por lo que es y una vez que ves que hay soluciones soluciones difíciles al fin y al cabo no podría llevar una vida de la que me siento orgulloso si no hago todo lo que está en mis manos para pues por lo menos poner las manos por lo menos defenderte es política en defensa propia al fin y al cabo o sea estaba hablando antier con la comunidad de Nuevo León porque tenemos una célula en cada estado toda la ciudad de Monterrey olía a amoníaco y nadie sabe por qué y los medios de comunicación no dicen nada el gobernador está tomándole fotos a su hija nadie dice nada al respecto pero el centro de Monterrey olía a amoníaco y la gente sospecha que tiene que ver o con el fracking que han autorizado ilegalmente por cierto porque en México es ilegal el fracking o con la nueva planta de Tesla no sabemos pero una distopía capitalista Monterrey perdón los quiero mucho los de Tesla están desinfectando Monterrey antes de llegar anda le están eliminando a la oposición pero perdón gente de Monterrey los quiero mucho cocinan muy rico que rica la carne asada pero es como la ciudad de Robocop es una distopía capitalista uno abre el periódico y siempre es como las pobrecitas inmobiliarias le han pedido al gobierno local que disminuya la multa por construir en áreas naturales protegidas para que puedan generar más empleos y bienestar para que puedan intervenir en las áreas naturales protegidas ajá y es como ya son ricos qué más quieren qué más quieren por qué se quieren llevar las pocas áreas naturales que tenemos entonces como el capital lo devora todo le tenemos que poner un alto y para ponerle un alto nos tenemos que organizar pero una vez que te empiezas a organizar te das cuenta de que vienen otras cosas con la organización viene comunidad viene propósito viene es que para eso nacimos nacimos para resolver problemas en tribu entonces yo he tenido muchas charlas con representantes y militantes de la célula de la CDMX y lo primero que me dicen es como güey es que además empezaste en 2020 2020 yo estaba deprimido no estaba haciendo nada sentía que el mundo se iba a acabar y ahora por lo menos siento que estoy jugando un papel en esta batalla entre la humanidad y el capital porque seamos honestos los fines del capital son mutuamente excluyentes con los de la humanidad y no hablo de fines muy elevados hablo de las necesidades más básicas vivienda agua comunidad todo eso nos está quitando el capital pero si nos organizamos no congelian pero es muy fácil la organización ahorita lo que estamos haciendo es si es muy fácil la organización pues es cosa de dialogar es cosa de encontrarnos entre iguales y decir tienes esta causa yo tengo esta causa tú haces esto yo hago esto y entonces las cosas suceden tuve esa revelación después de la charla que tuvimos con las autoridades de la ciudad de México acerca del plan de ordenamiento territorial el secretario de gobierno estaba diciendo es que nosotros hicimos la asamblea y la gente estaba a favor pero luego nos pusimos a construir y la gente estaba en contra uno podría argumentar que si hiciste una asamblea para recoger la voluntad de la gente y la gente está en contra la asamblea se hizo mal entonces nos dejaron bueno a nosotros yo nada más iba a hacer bola pero a los colectivos a los académicos les dejaron la tarea de armar la nueva consulta la nueva metodología de la consulta para hacer un plan de ordenamiento territorial que realmente recoja la voluntad de la gente y uno de los académicos dijo algo muy cierto dijo que el problema que tenemos ahorita es un plan de ordenamiento territorial que nadie reconoce pero si esto lo hacemos de manera deliberativa desde las bases con la gente la misma gente se va a apropiar de este plan general de ordenamiento territorial y la misma gente lo va a defender si alguien lo trata de cambiar perdón es que pensé ahorita la foto de la ciudad de México reordenamiento territorial 20 millones de habitantes eso es posible el problema que tenemos es que son 20 millones son 20 millones en un espacio en donde no caben 20 millones eso está cabrón habría que desbaratar la ciudad de a poco como si fuera un mecano por eso me gusta esta iniciativa de la descentralización de las dependencias de gobierno en Morelia va a venir el IMSS por ejemplo pero lo estamos intentando pero también está muy difícil sacarlo apenas se han venido creo que 100 nada más y la idea sobre todo desde el impulso de aquí del gobernador de Michoacán de Alfredo está intentando sí que eso se concrete porque además es un beneficio para que aquí si esto la salvación de una ciudad es que se salga la gente y la salvación de la otra ciudad es que llegue la gente somos demasiados somos demasiados después de esa primera junta con la ciudad de México hubo una asamblea de la UPRES que es una asociación que defiende el derecho a la vivienda desde hace décadas décadas la UPRES UPRES con Z Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata de esta palabra tremendo sí 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 grandes defensores del territorio y platicando con bueno primero dos cosas la primera es que me di cuenta de que nosotros perdón pero somos amateurs de la política yo llevo dos años haciendo esto y los otros muchachos pues me miran a mí como si yo supiera más que ellos hemos aprendido en el camino pero en dos años cuánto se puede aprender y luego veo a estos señores académicos activistas con décadas de trabajo en el territorio que ya saben exactamente cómo hacerle y me di cuenta de que no nos toca a nosotros proponer un modelo de país que sabemos del país como para proponerle y además como si fuera una sola entidad que se maneja todo igual más bien lo que nos toca a nosotros es ir haciendo un frente común con todos estos colectivos con todos estos académicos con toda esta gente y ser su herramienta legislativa convertirnos en la herramienta para llevar a la ley todas estas exigencias populares y además una crear una causa común que es la lucha contra el capital nunca le vamos a decir así porque esas palabras están prohibidas en la política local pero al final todas estas manifestaciones todas la eliminación del suelo boscoso la gentrificación de las ciudades la inseguridad laboral la falta de derechos la privatización de los comunes todo eso son síntomas del capital entonces en lugar de ir y decir ah este es el plan para salvar a México no más bien tenemos que acercarnos a estos colectivos tenemos que acercarnos a esta gente que ya lleva décadas defendiendo su cachito de país y facilitarles la acción política pero sobre todo empezar a coordinarnos porque al final es la misma lucha al final todos estamos luchando por un lugar que sea más apto para los seres humanos y menos apto para el capital me quedé pensando dices todo es un producto del capital un síntoma del capital y el capital ¿de qué síntoma? del colonialismo norteamericano es el mismo ciclo que siguen todos los imperios primero el imperio inglés primero exportaba productos que ellos fabricaban a precios exorbitantes pero pues ¿qué le vas a hacer? son colonias no tienen un permiso de comerciar con nadie más y conforme se iban asentando en su autoridad cambiaban la exportación de productos manufacturados por la exportación de servicios financieros que al final es otra manera de decir toman dinero a cambio de nada los Estados Unidos hicieron exactamente lo mismo intentaron fabricar carros Detroit quebró porque movieron esa industria a otro lado y ahorita no están exportando tantos productos fabricados por norteamericanos están exportando servicios financieros de donde son la mayoría de nuestros capitales y la mayoría del mundo no les está entregando su dinero su constante tributo no se los están entregando porque estén fascinados por la calidad de sus productos financieros los productos financieros son solamente la máscara detrás de una extorsión de parte del ejército más grande del mundo hacia los otros países por eso veo tan difícil el problema del narcotráfico porque por más que nos inventemos aquí soluciones acerca de no es que hay que legalizarla no es que hay que irnos por los activos económicos no es que hay que irnos por las cabezas todas esas soluciones son futiles cuando nos encontramos frente a la realidad que el imperio está buscando desestabilizar la política mexicana y está buscando romper los tejidos sociales para poder entrar y privatizar estamos en contra del imperio y todo lo que se deje y todo lo que se deje si no la droga tiene el fentanilo es bien peligroso porque una vez que cruza la frontera le salen patitas y se distribuye solo quien sabe como le hace pero no hay campos norteamericanos no hay agarrado todo es culpa de los mexicanos que han producido un fentanilo que se distribuye omnipresente aparece en las mesas de los gringos en las manos en los brazos de los gringos entonces ve que ve que vecino tan terrible tenemos que necesita el narco para tener éxito dinero y armas de donde los obtiene de los de Estados Unidos a veces de las mismas instituciones de los Estados Unidos que se financian a sí mismas por medio de los carteles entonces ese ahí ese es el problema el problema es que vivimos a la sombra de un imperio y ojalá caiga un rezo por su caída todas las noches y ese imperio también generó salió de otro imperio que salió de otro imperio que salió de otro imperio que salió de otro imperio y bueno ahí vamos hasta atrás hasta que nos damos cuenta que probablemente es la condición humana si es que esa madre existe no estoy tan seguro la que nos ha echado a perder a nosotros los humanos el invento que tenemos de nosotros mismos no está funcionando muy bien que digamos porque finalmente nosotros el gran invento de nosotros yo estoy de acuerdo filosóficamente con eso el gran invento de la humanidad no es dios es la humanidad misma y ese invento no está funcionando también a lo mejor como experimento resulta un experimento fracasado siempre me gusta perdón ya con eso termino siempre me gusta esta imagen de los dioses diciendo ah no va a funcionar no si va a funcionar no no va a funcionar a ver échale bueno a ver y apuestan y entonces sacan a ver ahí va experimento seres humanos no no va a funcionar vas a ver está bien diez mil años después explota no sé si cuentas explota y los dioses ves te dije que no iba a funcionar no hay posibilidad si les das esta conciencia si les das estos mecanismos si estas herramientas van a estallar en sí mismos no sé si conoces un cuento de Isaac Asimov que se llama haznos estúpidos no es muy bonito porque hay un ser que es como una especie de dios omnipresente en todo el universo que está sentado en su silla y viajando por todo por todo el cosmos y tiene un ayudante que viene y le pasa reportes que es como una especie de enanito en una super nave que viaja por todos los túneles y por todos los hoyos negros y viene y le registra todas las semanas o todos los días y le dice ese día hay una civilización que está en el sistema solar que creo que tenemos que subir de nivel ah sí ¿cómo se llama? seres humanos ok ¿en qué planeta están? en el planeta tierra y ¿por qué dices que hay que subirlos de nivel? es que ya están más ya pasaron porque ya inventaron la bomba de neutrones ah ok entonces Dios con toda su sabiduría los borra de un renglón y los pone en el otro y le pregunta oye antes de que te vayas ¿y dónde están haciendo las pruebas de la bomba de neutrones? y en su planeta y los tacha y los regresa a la siguiente columna y dice haznos estúpidos y los tacha y los quita de todas las columnas además los baja de esos escalones ¿no? eso es un cuento muy bonito si es Isaac Asimov me parece pues no sé últimos comentarios porque el tiempo tirano nos ha dicho que nos tenemos que ir por cierto a la Ciudad de México sí yo quiero cerrar con una anécdota ayer salí a tomar con unos amigos y uno es anarquista el otro yo creo que no pero para picodearme ¿no? para sacar una reacción me decía yo soy protofascista oye y ya me estaban platicando cada quien de las virtudes de sus sistemas y al final les dije que mira la forma del futuro no la sabemos porque la estamos construyendo yo no sé yo no sé qué modelo debe regir al mundo o si uno solo debe regir al mundo yo solo sé que quiero las condiciones para que podamos experimentar con otros modelos de organización y para que ese modelo no nos sea impuesto desde arriba sino que seamos nosotros en consenso entre iguales los que decidamos qué modelo de organización va a responder mejor a nuestras necesidades el gran vicio del siglo XX fue imponer sistemas perfectos desde la cabeza y obligarle a las bases a vivir así ahora probemos atender primero a las necesidades de las bases y que solito la superestructura vaya emergiendo como ocurre con toda la naturaleza meter las manos hay que organizarnos hay que meter las manos ya sería bonito para las playeras de mi gala o las borras de mi gala meter las manos meter las manos mi gala muchas gracias Jovit ojalá que tengan mucha suerte la van a necesitar ojalá que tengan una alta resistencia a la frustración la van a necesitar que la piel se les haga gruesa hay un bonito poema de Efraín Huerta que se llama Los cocodrilos y le pregunto a un reportero una vez ¿te acuerdas que Efraín Huerta y al grupo de Jaime Sabines les decían los cocodrilos y un día un reportero les pregunta ¿por qué? ¿por qué les decían los cocodrilos? dice pues no sé porque además Efraín Huerta le decían el cocodrilo mayo porque era la autoridad y dice pues ha de ser porque tenemos la piel muy gruesa y nadamos impávidos devorando el mundo muchas gracias Jovita gracias esta es tu casa este es tu casa de Radio Televisión y aquí tienes amigos pues muchas gracias nos vemos pronto muchas gracias a ustedes por tenemos paciencia por escucharnos esperemos que pronto podemos grabar otro podcast con el Hobbit adiós moins de 100% a Gracias por ver el video.